El ingeniero Julián Girón, precandidato al Consejo por el Centro Democrático, hizo un llamado a la unidad del partido en el municipio. La propuesta de Tuluá-LE, en cabeza del ingeniero Robinson González, es una propuesta para la ciudad de Tuluá. Es una propuesta de partido y de disciplina de partido. Aquellos miembros que hemos puesto a consideración de la comunidad tulueña el nombre para ser parte de la lista del Consejo y de esta precandidatura a la alcaldía por el Centro Democrático, somos personas que venimos cumpliendo con unos requisitos previos que nos han exigido. Por eso, el salir del anonimato el día de hoy es proponerle a nuestra militancia que nos acompañe a los uribistas, que nos acompañen en el Centro Democrático y que acompañen una línea de poder que es la que estamos representando hoy en el gobierno nacional y que le estamos proponiendo a la ciudad de Tuluá que nos acompañe en este propósito. Bueno, ¿cuántos precandidatos en este momento están oficialmente aquí con el partido? Oficialmente en el partido hay 26, acaba de renunciar uno porque acaba de nombrarse una unidad de trabajo legislativo para la ciudad, de un congresista, quedamos 25 todavía en este elemento, pero físicamente siempre hemos estado 16, que le estamos dando la cara a la ciudad y que le estamos diciendo aquí está el Centro Democrático, aquí están los ciudadanos de bien que vienen acompañándole las propuestas de ciudad-región, que es lo que Tuluá le propone a la ciudad de Tuluá. ¿Qué propone precisamente el Centro Democrático para Tuluá? Pues Tuluá dejamos de ser un municipio pequeño, de ser una ciudad-región. La capacidad de convocatoria, de la inversión que se tiene en este grupo es mayor a la de las otras campañas. Las relaciones que se tienen a través del gobierno nacional y quienes hoy manifiestan su acompañamiento a esta campaña es superior a las otras campañas y eso invita a que Tuluá deba de crecer. Debemos de pasar de un estadio donde tenemos solamente la localidad a un estadio-región mayor que permita traer inversión, que permita mejorar la educación y que aquí el emprendimiento empecemos a explotarlo para que ganemos esa posibilidad con la institucionalidad y en el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!